Nuestros campeones actuales son la pareja número uno desde Brasil, Karim Moraes y Rafael Barros. Un aplauso desde Brasil. Pero soy con todo mi estilo, suena la coca, el bongo y el timal, el bóbrico, los ancho y la trompeta, y el rey vencerá el sabor. Fuega la tumba hierro. Ey 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 ey, eso va el puero ahora. ola tumba hierro. Bueno, bueno que estoy abandado así mona. Fuega la tumba hierro. Si el bienso en el bueno yo bebo en la supa ahora. Fuega la tumba hierro. Llévala, llévala, llévala a la guara cha. Fuega la tumba hierro. A la guara cha, a la guara cha y bajita. Fuega la tumba hierro. No. Jig. Música Música En competencia desde Brasil, defendiendo su título, pareja número uno, Karim Moraes y Rafael Barros, de San Pablo, Brasil. Campeones actuales del World Salsa Open 2010.